Con la modernización y ampliación del puerto de Mazatlán se abre la puerta para concretar el corredor económico del norte y con ello la consolidación de una plataforma logística que permitirá impulsar el desarrollo del norte-noreste del país, afirmó el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, al dar el banderazo de inicio de los trabajos de dragado del canal de navegación de este puerto, con una inversión de 300 millones de pesos, de un total de 11.100 millones que se requieren para el proyecto, el mandatario estatal destacó que este es el principio de una nueva era para la economía de Sinaloa, ya que en breve se podrán recibir embarcaciones de mayor calado, incrementar de 80.000 a 2 millones de contenedores y fortalecer el intercambio comercial entre los países asiáticos y el este de Estados Unidos, lo que vendrá a aumentar la movilización de mercancía a un menor costo y tiempo comparado con la que se realiza actualmente por el canal de Panamá. López Valdés afirmó que Sinaloa está llamado a ser un potencial nacional que permita poner a México en una dinámica de crecimiento y desarrollo, con acciones como la apertura de la Supervía Mazatlán-Durango, el proyecto del gas natural, la ampliación y modernización de este puerto, el centro integralmente planeado, playa, espíritu, lo que permitirá diversificar la economía e iniciar con un proceso de industrialización. Reiteró el respaldo del gobierno federal para darle continuidad a este proyecto, lo que permitirá además dar un paso firme en la meta nacional de pasar de 280 millones de toneladas que se movilizan actualmente en los puertos del país a 500 millones, lo que representa un incremento del 80%. Con información para nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.